El equipo de gobierno ha anunciado el inicio del proyecto cultural Cádiz, una ciudad de libro. El propio alcalde, Bruno García, ha señalado que este programa, coordinado por Yolanda Vallejo, tendrá un presupuesto para la realización de actividades y actuaciones en la línea de promoción e impulso de la lectura, así como del propio sector de la literatura. Una parte social, una parte turística y económica, pues tiene una parte, como digo, económica, porque vamos a intentar, a impulsar las editoriales, las pequeñas librerías, vamos a intentar que la literatura, que Cádiz sea también un referente, como digo, en los próximos años de la literatura. Creo que, de luego, la actividad puede absolutamente ofrecerse como tal, la actividad tiene una cultura literaria de primer orden y eso nosotros lo que queremos es explicarla y queremos fortalecerla. Por otra parte, en rueda de prensa, García ha explicado la predisposición del gobierno municipal a escuchar todas las voces sobre la futura gestión del tráfico en Marianista Cubillo. En este sentido, ha insistido en que el debate no es la peatonalización del espacio, sino de la mejor solución técnica para la ciudad y el entorno. En Marianista Cubillo hacemos exactamente el mismo planteamiento. Vamos a escuchar a los vecinos, vamos a estar cerca, vamos a ver qué podemos, vamos a proteger, por supuesto, y darle seguridad al colegio, pero que pueda haber fórmulas más amables también. Entonces, bueno, no es un tema de queremos paternizar, trabajándolo y cuando lo tengamos lo traemos. No se trata de que ellos digan aquí hoy lo que vamos a hacer, porque estamos revisándolo y estamos hablando con ellos. Le digamos, por decirlo de una manera, la decisión no está tomada. En Junta de Gobierno también se ha aprobado la puesta en marcha de un servicio de ambulancias los fines de semana para las competiciones que se celebren en la ciudad. Su base se encontrará en las instalaciones del Irigoyen, pero podrá solicitarse por parte del Deporte Base en el teléfono 678-407-249.